El que viene más pendiente, quizás, todo el mundo, acá tenemos también un dibujante cubano presente. A todos ellos queremos agradecer incluso, ahora, si bien es cierto, como dice el director de los chiles, los grandes empresarios son los que a veces reciben los apoyos mayores. Y acá, como es una pequeña empresa, también hemos tenido un apoyo decidido, de los pequeños empresarios que han querido apoyar a esta empresa, o sea, esta feria, donde ellos también pueden presentar sus productos, ya sube a apoyar a Comin, porque ellos son parates de Comin. Entonces, también dicen, vamos desde chicos, unimos para sacar adelante una empresa que puede producir también público para vender nuestros productos. Entonces, yo creo que con esta palabra y agradecer a Wally Gómez, que es casi como con padre mío, porque soy muy, digamos, quiero mucho a su hija chica, y al resto del equipo, que lo hemos ido dando oportunidades de trabajar a su labia, migrares, para hacer, bienvenida, beneficio, etcétera. Además, quiero agradecer mucho a usted por su director, por su director, por su aplauso, así que muchas gracias por estar. No, gracias.